las cuestiones que les planteamos al inicio del programa. Los cambios introducidos por la Ley de Urgente Consideración en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Figuran en la LUC varios artículos referidos a los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles. Uno de los aspectos más llamativos, más importantes, que también generó mayor repercusión, no solo en el ambiente político, sino también en el ambiente inmobiliario, es la posibilidad de alquilar sin que medie ningún tipo de garantía, con el fin, según las autoridades, de generar un mayor acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables. Es una medida que se aplica en base a la LUC, mediante obviamente un contrato que tiene que estar firmado por las partes, ponerse de acuerdo en el plazo del arriendo, en el costo específico, y obviamente tiene un máximo de 15 años por la limitación que existe en el Código Civil. Pero a su vez, como existe esta novedad, hay una contrapartida que se califica como de protección al arrendador, que tiene que ver con que se determinan plazos más breves para hacerse nuevamente de esa vivienda, en el caso de incumplimientos por parte del arrendatario. Por ejemplo, ahora con la LUC, se pasa a un plazo de 30 días para los buenos pagadores y de 6 días para los malos pagadores para que tengan que desalojar la vivienda. Y cuando antes eran plazos bastante más extensos, por incumplimiento del contrato, era de un año para los buenos pagadores y de 20 días para los malos pagadores. Esto ha generado, por incumplimientos de pago, esto ha generado sobre todo críticas desde los sectores que están promoviendo la campaña de recolección de firmas para un referéndum contra la LUC. Por ejemplo, desde la oposición, desde el Frente Amplio, también desde el PIT-CMT, es uno de los puntos en los que más se ha manifestado contrario y se ha detallado como algo negativo de la LUC. Vamos a hablar desde el punto de vista inmobiliario sobre los efectos que ha tenido esta medida, esta reforma, este cambio, con Ricardo Fechú, CEO de Infocasas, para ver cómo se está moviendo el mercado inmobiliario por estas modificaciones y también en el marco de la pandemia. Buen día, Fechú, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buen día, un gusto saludarlo. ¿Se observa algún cambio ya a partir de la aplicación de la D-Ugente Consideración en los alquileres? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Recién escuchaba que hablaban de la ciencia y, bueno, la matemática es una ciencia y también los datos que se recaban. Entonces, yo creo que lo primero que está bueno es impacto inmediato no hay, no cambió absolutamente nada. Lo que sí está bueno poner un poco en contexto son los números. Nosotros en, le voy a decir bien rápido, nosotros en Infocasas tenemos aproximadamente un millón de visitas mensuales. En el 2017, la mitad de esas visitas iban para búsquedas de compra-venta, es decir, comprar una propiedad. Y la otra mitad iba para alquilar. Eso fue cambiando con los años. 2019 ya estábamos en 70% alquiler, 30% venta de esas búsquedas. Pre-pandemia, o sea, pre-pandemia de COVID, principios de 2019, estábamos en 80% de la gente buscaba alquilar versus 20% comprar. Y ahora, post-pandemia, estamos casi en un 90% alquilar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Veo primero, el mercado de alquileres está en un momento caliente, está en unos picos más altos históricos. ¿Por qué? Hay muchos factores. El primero, la gente no puede acceder a un crédito para comprar vivienda. Entonces, la gente no accede a poder comprar, tiene que alquilar. Ese es un dato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado de alquileres está caliente, los alquileres empiezan a subir los precios. Entonces, hoy vemos precios altos históricos de propiedades que generalmente eran más económicas. En la pandemia, los alquileres de 40.000 pesos o inferiores no variaron en precio. Todo lo que es superior a 40.000 pesos disminuyó. Entonces, vamos a hablar de este segmento que me parece que es el que va a estar más afectado por si puedo o no conseguir una garantía de alquiler. O sea, ¿los alquileres de ese monto se mantuvieron o bajaron? Se mantuvieron, se mantuvieron. Pero todos los demás descendieron. Entonces, se podría decir que fue el segmento que menos la pandemia lo afectó. Ricardo, perdón que te interrumpa, pero ahí hay algo que no me cierra si uno piensa en la ley de la oferta y la demanda. O sea, vos decías, el mercado de alquileres está caliente. O sea, vos decías, en las solicitudes que ustedes tienen, en las consultas, hay un crecimiento enorme de la búsqueda de alquileres, pero eso no ha tenido un efecto en los precios. No, pero en los precios pasan muchas cosas. La verdad también hay que ver. Por ejemplo, hoy el ladrillo es un refugio capital. Entonces, hay mucha gente que capaz que tiene una propiedad y dice, ¿la vendo y qué hago? ¿Me explico? Entonces, muchas veces también la gente se refugió y no quiere bajar el precio, por más que la tenga capaz que vacía o tenga alguna oferta, no la quiere vender porque está refugiado el ladrillo. Porque ustedes vieron lo que pasó con la bolsa en los últimos años, con todos los commodities. Entonces, la verdad, mucha gente se refugió en el ladrillo. Entonces, no ha hecho que haya un impacto. Y además, otra cosa, la propiedad de estos valores renta muy bien. No solo estás refugiado, sino es uno de los productos que te renta muy bien. ¿Por qué? Porque si vos tenés una altísima demanda en este segmento, vos tenés una propiedad precio y en dos días la alquilaste, en un día la alquilaste. Capaz que otro producto no te renta o tenés también una variación. ¿Pero eso no debería empujar los precios hacia arriba? Bueno, pero el tema es que como la gente no accede al crédito, no puede comprar tampoco. No, pero para alquilar, dice Nico. O sea, ante tanta demanda de alquiler, los dueños de las viviendas que alquilan, no se han visto tentados a aumentar más los precios en estas... Bueno, ese es el tope. El tope es 40.000. Es el tope. ¿Por qué? Porque el 70% de las búsquedas, hasta el 75% se las lleva a ese segmento de precios. Si vos te vas de esa escala, ya te fuiste del mercado caliente y no tenés este demanda. Es gente de un mayor poder adquisitivo que no alquila directamente porque compra o tiene vivienda. Sí. Sí, también puede alquilar, pero también, digo, o sea, mucha gente de la franja superior de los 40 bajó a la franja de los 40 y la gente también solo accede a esa franja. Entonces, ahí es donde se mueve gran parte del mercado. Y hay una realidad. Te voy a decir la verdad. Gran parte del mercado se mueve de los 18 a los 26.000 pesos. Además, que va el monoambiente en promedio, que vale 18, y hasta los dos dormitorios en promedio, que vale 26. Esa es la franja que, además, se mueve gran parte del mercado. Entonces, ese segmento, yo, a ver, no quiero opinar de ningún punto de vista político. Lo vamos a hacer en base a datos. Ese segmento es el que hoy tiene un problema para presentar una garantía. ¿Por qué? Porque las garantías tradicionales, ustedes saben, eran una propiedad, que generalmente no la tienen, un garante solidario, que es difícil de conseguir. Antes se usaba mucho seis meses de depósito en el VHU, pero tenés que tener seis meses adelantados. Y hoy, ¿a qué te va? Después tenés privados, bueno, contraduría, anda, que cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero, en algunos casos, va del 80% del valor de un alquiler mensual de seguro. O sea, vos tenés que pagar. Y a la gente, la verdad, eso le cuesta. Entonces, muchas veces, y además otra cosa, muchas de esas garantías, tenés que tener dos años de antigüedad laboral, o sea, cambiaste de trabajo y no te lo dan. Tenés excelente trayectoria laboral, pero cambiaste, vas seis meses o cinco meses, no te dan la garantía. Entonces, todo ese segmento hoy tiene un problema. O sea, el problema es real. Entonces, no acceden a las garantías, por ende, no terminan alquilando de la manera tradicional y qué es lo que termina pasando. Yo siempre lo digo con mucho respeto. Se van a pensiones que terminan pagando más caro y terminan en condiciones, en propiedades que no están regularizadas con otro tipo de problema. Entonces, esto es un problema. La verdad, el acceso a la garantía hoy es un problema. Eso es un dato. Después se puede evaluar si un mes es un plazo correcto para se alojar a una persona o no. Pero hoy hay un problema que es el acceso a la garantía para los alquileres. Entonces, creo que hay un debate que es qué se prefiere. Que la gente pueda alquilar sin garantía y acceder a una vivienda o termine no accediendo a esa garantía y tenga que buscar otra solución. Como les mencionaba, algún tipo de propiedad que se alquila de manera ilegal y no tiene ninguna protección esa propiedad. Entonces, la gente termina quedando rehén o más en una situación mucho más vulnerable que un desalojo a 30 días. Y ojo, repito, nosotros nos basamos en datos. No estoy emitiendo ninguna opinión. Según los datos que ustedes tienen como representantes de este sector, no hay problema, tranquilo. Según los datos que ustedes manejan, este es uno de los problemas principales que tienen las personas, que sigue teniendo hoy por hoy el ciudadano para acceder a un alquiler de vivienda. El tema de la garantía que se les pide. ¿Sabes también que es interesante? Es un dato buenísimo. La gente piensa o hay una creencia que los famosos millennials no quieren comprar propiedades y el mundo cambió y toda la gente quiere alquilar. Nosotros fuimos al mercado e hicimos una encuesta de 40 años hasta los 25 y nos dio que el 80% de las respuestas si hubieran conseguido o consiguieran algún tipo de crédito para acceso a la vivienda, comprarían. Entonces, no pueden comprar y se ven obligados a alquilar. Y alquilar, ustedes lo saben. ¿Qué es? Alquilar, generalmente invertís el 30, 35% de tus ingresos líquidos en ese alquilar. Entonces, no podés ahorrar. Entonces, si entras en un círculo vicioso, negativo, es muy difícil, le podés salir. Entonces, no podés ahorrar, después no te podés comprar vivienda, no tenés acceso, entonces terminas sin alquilar. ¿Ustedes han notado que este nuevo régimen de arrendamiento que justamente permite alquilar sin garantía, pero como contraparte tiene un desalojo más rápido, ¿está teniendo algún efecto? ¿Hay gente alquilando con esta nueva modalidad? La verdad que todavía no. O sea, no hay ningún impacto que digas ¿cambió? No, la respuesta es no. Sí creemos que en el corto plazo se va a ver. También hay mucho ruido, ¿no? Porque, bueno, con todo esto que está pasando, todo lo que está hablando, también hay miedo entre las partes. Al final del día, un alquiler es un contrato entre personas, no es una empresa ni una persona, ¿no? Y después se conocen, se ven la cara, tienen la relación y cuando hay un buen pagador y el propietario es una buena persona, porque tampoco todos los propietarios son demonios, ¿no? Hay una buena relación, al final del día no pasa nada si se atrasa 15, 20 días, porque termina siendo una buena relación de las dos partes. Yo creo que esto sí protege al propietario, pero también le da un acceso al inquilino para poder tener una vivienda más digna. Entonces, ¿se podría mejorar? Sí, no hay ninguna duda, pero que es una solución parcial, eso es verdad y que hoy se necesita esa solución también es verdad. Les doy un dato para comparar que está bueno. Nosotros tenemos un sitio en Perú, en Perú hay un plan de gobierno que se llama Plan Verde que da acceso a la vivienda 100% financiada. Nuestro sitio en Perú tiene el 80% de las búsquedas orientadas a venta, porque al poder acceder la gente quiere comprar. Entonces compra y los alquileres terminan bajando. Entonces, hay todo... Sí. A propósito del tema de la venta, que tú decías que en 2017 era mucho mayor el porcentaje de gente que buscaba para comprar y eso ha ido bajando notoriamente, pero es solamente por el factor de la falta de acceso al crédito, porque en 2017 era la misma situación del acceso al crédito. Se ha ido perjudicando el tema de los ingresos de la ciudadanía. ¿Qué factores ustedes consideran que están jugando ahí? Son varios. Los precios de la vivienda han aumentado. Aumentaron los precios de la vivienda. El acceso al crédito disminuyó. Parece que no, pero fue disminuyendo. O sea, cada vez es más complicado. Y los ingresos de la gente en promedio no están alcanzando los requisitos que los bancos van poniendo más alto. Hoy para acceder a una vivienda, vamos a hablar promedio, un crédito de mucha plata, pero tampoco en el mercado inmobiliario es un valor tan grande, 100.000 dólares. El núcleo familiar tiene que ganar 130.000, 140.000 pesos el núcleo. Y hoy tenés 600.000 familias que el núcleo no llega a 60.000 pesos. Entonces, los accesos a los créditos también se han puesto, los bancos se han puesto barreras más altas por otro tipo de factores. Entonces, también se les sacó el acceso al crédito. ¿Y por qué les sirve a los bancos hacer crecer esos tantos requisitos? ¿No les viene bien que la gente pueda acceder a los préstamos? Sí, no, porque al final del día el banco coloca a la gente a una tasa y hay veces que los bancos tienen mejores, estamos hablando por ejemplo de los bancos privados, tienen mejores opciones en el mercado que volcarla a un crédito hipotecario. Al final del día, cuando el banco te presta a vos, vos le estás pagando una tasa de interés. Si el banco consigue en otro lado otras mejores tasas y no le sirve. Hoy, para que tengan una idea, de vuelta, no tengo nada en contra de los bancos, es un dato, hoy vas a pedirle a un banco y le tenés que pagar más del doble de lo que le pedís a una vivienda, más del doble, eso es un dato. Entonces, también, después los bancos te dicen, mirá que a mí no me da, o sea, voy la cadena para atrás, el costo del dinero, el costo de mantener todo, o sea, no es que acá hay una fiesta que atrás hay grandes gente y ya no hace toda la plata. Es un círculo que está todo atado, pero la gente no accede a un crédito, tiene que alquilar, eso hace que los alquileres suban de precio, eso hace que también que cuando el mercado está un poco más caliente, los propietarios tienden a elegir más filtros a los inquilinos, entonces la gente no accede o te piden más garantías. Estos privados que salieron con las garantías de seguro, es tremenda solución, pero es casi un mes más al año de costos que le sumás al más vulnerable. Claro, pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con la compra-venta, vos decías que han aumentado los precios de los inmuebles para la venta, pero tampoco ha aumentado, ha bajado la demanda, ¿cómo siguen aumentando tanto los precios para la venta si ha bajado tanto la demanda del ciudadano por comprar? Es excelente pregunta, pero volvemos al mismo, en este segmento, ¿cuál es este segmento? Hasta 160.000 dólares es el que más aumenta, que son las propiedades que termina alquilando la mayoría. Si querés comprar algo de más de 200.000 dólares, vas a encontrar tremendas ofertas. Si querés comprar de valores superiores, tremendas oportunidades vas a encontrar ahora. Si querés comprar algo en Punta del Este, ahora una oportunidad tremenda vas a comprar, probablemente desde el 2008 que vas a encontrar algo de este precio. ¿Pero por qué? Porque no es el mercado que se demanda los alquileres, el que estamos hablando que es sin garantía, no va a esas propiedades, va a algo más bajo. Y ahí es donde está el problema. Perdón, Regal, entonces lo que hay que entender es que hay un corrimiento de gente que antes se comportaba en segmentos más altos y ahora se vuelca a los segmentos más bajos y por eso, si bien la demanda está bajando en términos generales, se está concentrando mucho en ese segmento de los costos más bajos, porque si no, igual no me cierra porque habiendo menos demanda, igual la oferta se termina encareciendo en los dos casos, en alquileres y en inmuebles. Bueno, pasan dos cosas, también hay un cambio cultural, este, antes, en promedio en una propiedad, nos rebotamos 60 años atrás y en promedio en una propiedad vivían 3.6 personas, obviamente no va a ser 3.6, no se nos va a partir una persona, pero es un promedio, hoy estás en uno punto y algo, también el tema de familia se partió, entonces también hay una demanda nueva que antes no había, y por eso todo lo nuevo que vos ves ahora, ¿qué se construye? Mono, uno y dos, no se construyen de tres dormitorios, de cuatro y más, y es más, hoy hay más, mono y uno, hay muchísimos factores. Ricardo, te consulto, esto ha cambiado un poco también la cabeza del uruguayo de que antes solo servía comprar una vivienda, era como el objetivo principal y ahora el alquiler es algo como más común. ¿Sabés que la gente quiere comprar propiedades si pudiera? Porque el alquiler, buena plata, le digo con respeto, la tirás, vos cuando tu propiedad es tuya, es tuya, después tenés un refugio, la venderás, generalmente las propiedades medidas en Uruguay en sacar los mercados atípicos como Punta del Este, medidas a largo plazo siempre tienden a subir, o sea, generalmente, si vos medís en los últimos 100 años, cada 12 tiende a duplicar el precio de la propiedad. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la gente no quiere alquilar, hay un promedio que siempre va a querer alquilar perdido, si pudiera acceder a un crédito, compraría una propiedad, no alquilaría. Esa es la verdad, y además, comprar una propiedad es una de las decisiones también es difícil, o sea, involucra mucho esfuerzo, es a largo plazo y demás. La gente no, de verdad, si tuviera opciones no debería alquilar. Pero volviendo al tema, tiene que alquilar por muchísimos factores, pero tiene que alquilar, y cuando tiene que alquilar hoy se enfrenta a ese mercado el que demanda más, que hablamos de 40.000 pesos para abajo y el segmento fuerte es 18-26, tiene que alquilar y el propietario le pide una garantía, que está bien que le pide una garantía, porque ese propietario muchas veces no es un fondo de inversión, es una persona capaz que ahorró toda su vida y se compró una propiedad para rentar y ese alquilar lo usa para vivir también. Muchas veces la gente piensa que atrás de cada vivienda hay un fondo multinacional, no, capaz que hay una persona sola que todos sus ahorros están puestos ahí, entonces también ese le tira para el de arriba, entonces, ¿por qué esa persona que ahorró 25, 30 años de trabajo para comprarse una propiedad para rentar tiene que no cobrar? Entonces ahí entras en ese, lo mejor es poner a alguien en el medio que ayuda a las dos partes, eso es lo mejor y eso es lo que funciona para este segmento. Para cerrar, igual para este segmento que tú mencionas, ¿no es también un poco delicado el tema de la posibilidad de que el arrendador pueda expulsarte de la vivienda en un plazo tan corto? Eso también no genera mayor vulnerabilidad para ese segmento del cual hablás? Sí, la respuesta es sí. ¿Cuál es el plazo ideal? No lo sé. La pregunta que nos debemos hacer es, si esa persona no accede a esa vivienda, probablemente esté en algo muchísimo peor. Eso es un dato. Entonces, ¿qué preferimos? Que esté en algo peor en otras condiciones o que pueda regularizar su situación mediante los alquileres ese alquiler también que va a alquilar tributo a IRPF probablemente, entonces también sirve para toda la economía, pero tienes ese periodo de 30 días. Capaz que son 60, capaz que son 90, pero hay que buscar ahí un equilibrio. Hoy es una solución. ¿Es perfecta? No, no es perfecta, pero creo que es una solución y que de verdad va a ayudar a muchísima gente. Ahora son 20 días, 20 días y 6. 20 días y 6. 30 días para buenos pagadores y 6 para los malos pagadores. 36. Con la luz, ¿no? Con el cambio. ¿Y por qué Fletchú cree que hasta ahora no ha tenido una incidencia en el mercado? Y bueno, la verdad, todo lleva, el uruguayo sacarlo de su zona de confort no es tan fácil. También hay, el propietario, todo esto que se está hablando ahora, el propietario también tiene sus miedos y dice, ah, no, capaz que hago este alquiler y en el medio cambian y después a ese inquilino, claro, no lo puedo sacar más. Yo creo que si las cartas fueran más transparentes y darle una seguridad al mercado por X plazo, sí se vería un impacto seguro. O sea, el arrendador sigue pidiendo garantía todavía para quilar. Sí, sí, no ha bajado absolutamente nada, cero. Bien, Ricardo Fellú, CEO de Infocasas, muchas gracias por tu tiempo, un placer, muy amable. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes cuando quieran. Dale, pasas muy bien, gracias. Chau, chau. Bueno, antes de irnos a la pausa, una información.